Y con un programa responsable de ventas también en materia de juego que nos ha permitido crecer. En la ONCE un 6,2% a nivel estatal y un 8,41% en Canarias. Por lo que damos las gracias a nuestros conciudadanos y les aseguramos que siempre estaremos a su lado cuando nos necesite. Y con un programa responsable. 1.080 en nuestra comunidad. La incorporación de las más modernas tecnologías de ventas a través de internet, móvil, TPV accesibles. Que acaban de estrenar además el pago con tarjeta. La mayor red de España de pago con tarjeta con tecnología accesible para todos. También, por supuesto, aquí en Canarias. Y con la colaboración de un canal físico complementario compuesto por colaboradores autorizados. Que impulsan la venta cruzada con los vendedores y nos permiten tener más visibilidad. Haciendo crecer las ventas globales y también las de los propios agentes vendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.